El abogado Vladimir Valle manifestó que aunque poco se da en Nicaragua la petición de herencia, la mayoría de las personas que la solicitan son de 40 años en adelante. Quienes impulsan las peticiones de herencia son las personas ya mayores, estamos hablando entre 40, 50 o 60 años, peleando la última voluntad del padre que fue en vida quien testó. Entonces van en contra del testador y usted no puede ir en contra del testador cuando existe ya una sentencia firme y existe el testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos quieren alcanzar un testamento cuando ellos ya no pueden. Ahora, ¿qué pasa también? Cuando no hay un testamento se entra a lo que es la petición de herencia. Si un ejemplo, si mi papá no me quiso dejar nada a mí, pero como un nuevo testamento, entonces entro en la petición de herencia. En la petición de herencia, entonces el señor juez se encarga de hacer la repartición equitativamente. ¿Ya? Pero cuando ya existe un testamento, no. La petición de herencia entra cuando no hay testamento. Valle dio a conocer qué requisitos se deben de cumplir con la petición de herencia. Como abogado yo le diría primero, existe un testamento. Si hay un testamento y está la voluntad expresada y no te dejo nada, no vamos a hacer nada. Pero si no hay, entonces se pide la petición. ¿Cuáles son los requisitos para pedir una petición de herencia? La partida de nacimiento, el acta de función, donde involucre los nombres y los apellidos de los padres con ellos. Ahí entra todo. Incluso un hijo que solo está reconocido por el padre o la madre puede entrar a una petición de herencia. Siempre y cuando que una de las partes tenga que ver con lo que está dejando su padre o su madre de quien fue en vida. Noticias 12, Darlen Tellez.